Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perreo HP Una hora, dos botellas y directo pa' lo atrás Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no nace de nata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Y que no, bebé, que fue No fue, es que muy tragadito Estuve buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito No pase a la discoteca Si yo me le pego, yo me pego Cuando se baja lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Hace vaso de lean Yo le echo otro hielo Mi cuello es de lo mío frío Como sucede Lo bajo de cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que pico Hace vaso de lean No importa cuando la mire Pa' chateo es que ella decide Ya la flore no la recibe Sale puesta pa' que quite con amor Ya la perdiste Olvino pa' salvatura Y quiere que lo deposite No quiere saber de Romeo De nada, de nada Yo fui la que convirtió en un príncipe Esa bestia Qué bueno es que hasta mi tiempo Si valió la pena Tuve que aguantarme tanta mierda Para que ahora tú estés con él Recuerda que Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamo alcohol, playa y arena Mezclamo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Jueve ese cuerpazo y acércate más a mí